Eso es lo que están en el ministerio, como ministro, en el gabinete, todas las autoridades locales que se han puesto, que estaban en puerto en este de los decretos, que se pongan una mano al corazón y que piensen como peruanos, no como traidores, que si ellos apoyan a que sigan estas leyes, entonces que manda, para que nosotros nos hacemos más tarde, uno trata, porque todos somos peruanos. Da mucha pena lo que está pasando de mata a familia, de que se ha poblado. No merecemos que los peruanos se estén matando de uno a otro. Nosotros les hemos llegado a todos los años que estamos aquí, que estamos aquí para apoyarnos, y en la manera que sea, en la mejor forma, para poderles decir que nosotros no estamos haciendo lo que está pasando allá. Un mensaje para la ministra de la Comunidad, un mensaje para el presidente Alan García, un mensaje para Lleguzibón, para todos ellos, para que feministas, que piensen y recapaciten lo que estén haciendo, porque la historia nos va a jugar, nos va a jugar, porque eso no solamente afecta a los nativos, sino que afecta a todos los peruanos. Lean los decretos, lean la serie, el contenido, para que vean por qué esa gente estuvo en juega y está en fe de lucha para hacer para estos derechos. Muchas gracias.